Con la matanza de Paya han salido a relucir muchas cosas que creo yo que posiblemente no se sepa la verdad verdad de esa matanza que se quede hasta donde se ha llegado porque a eso es que se nos tiene acostumbrado a que no salgan a relucir todos los jefes posibles generales personas importantes que están detrás de esto de Paya siempre se queda como en la medianía verdad si en la medianía pero al final se puede ver una luz porque no todo está perdido y ahí en esa luz entonces podemos distinguir un nombre el senador Wilton Guerrero que ha venido desde el 2004 denunciando la delincuencia que hay en Baní y en esta entrevista que vamos ahora a pasar ustedes se van a dar cuenta de cómo él ha tenido que luchar para que posiblemente solo sea que le quiten a un comandante de ahí y no ha sido posible porque es que el engranaje delincuencial que existe en el país es muy grande y ni siquiera un senador porque vaya y pida que le quiten un comandante le hacen caso por eso admiro yo mucho al senador Wilton Guerrero que no es la primera vez que hace este tipo de denuncias su valentía es desde hace muchísimo tiempo y esta no es una lucha que debe ser exclusivamente de él es una lucha que nos involucra a todos aquellos que no nos cruzamos de brazos sino que estamos en pie de lucha porque no podemos dejar que las cosas sigan más hacia adelante debemos todos apoyar al senador Wilton Guerrero en esta denuncia con nombres y apellidos señores es la primera vez o pocas veces he visto yo que un funcionario electo sea capaz de decir esta denuncia públicamente con los detalles que él dice y hace y demuestra y prueba por eso Wilton Guerrero tiene nuestra admiración nuestro apoyo y yo espero que a través de esta entrevista usted que está en dudas pues vea en él lo que nosotros hemos visto esa gallardía y ese desinterés por inclusive su vida porque ahora tiene que tener un servicio de seguridad muy grande para que de esta forma le garanticemos o el Estado le garantice la vida y pueda seguir hablando y haciendo el trabajo que realiza como senador un aplauso grande a este señor y ahora vamos a pasar a la entrevista que le hemos hecho donde con lujos y detalles dice como es la estructura creada en Baní por las autoridades policiales y también las autoridades políticas que se encuentran y convergen en esa provincia veamos la entrevista el 16 de agosto del año 2004 durante la toma de posesión de la gobernadora de Peravia Nelly Melo su esposo el actual senador pledeísta Wilton Guerrero denunció en su discurso que una ola delincuencial arropaba a la provincia dirigida por oficiales policiales desde la fortaleza de la Policía Nacional a partir de entonces este senador que hace honor a su apellido comenzó su lucha personal contra la corrupción local a partir de ahí iniciamos una lucha titánica se formó a través de la Secretaría de Interior de Policía se formó una estructura llamada voluntariado para la defensa de las libertades democráticas de los derechos ciudadanos algo así más o menos y yo entonces coordiné ese movimiento en la provincia de Peravia formamos una estructura provincial una estructura municipal y entonces encabezamos una lucha por identificar denunciar y combatir a esos elementos que tenían en zozobra y en angustia a la población manileja ya para junio del 2006 Guerrero entregó abundante información al procurador de la corte de apelación de San Cristóbal y dos meses después presentó al procurador general de la república un expediente contentivo de las violaciones a la ley que en complicidad con la policía la DNCD y otras agencias gubernamentales hacia la fiscalía de Baní con lo que logró que se pusiera en retiro al general Juan Alejandro Deñobrioso comandante de la localidad durante el primer mandato de Fernández por otra parte apoyado por Franklin Almeida consiguió que los policías involucrados fueran trasladados aunque todos continuaron ejerciendo su labor como parte de las fuerzas del orden en otros puntos del país después que logramos la puesta en retiro de Deñobrioso que conseguimos eso con el apoyo de la embajada norteamericana debemos decirlo da lástima decirlo pero hay que decirlo nos habíamos hartado de visitar las distintas instancias oficiales y no encontrábamos apoyo porque parece que el apoyo que tenía algún padrino que tenía el general Deñobrioso era más fuerte que la gestión que nosotros hacíamos hubo un respiro de aproximadamente dos años y Peravia recibió varios directores regionales durante el primer año del pasado periodo gubernamental después de la puesta en retiro de Deñobrioso fueron tres comandantes de la policía Castro Ureña Markey Moreno y Pérez Vázquez ninguno se atrevió revocar el traslado de esos delincuentes que contribuían a la asociación de Malayor luego cuando el general Hilario González González se convirtió en jefe de la fortaleza de Baní aseguró a Guerrero que actuaría en función de la tranquilidad ciudadana pero además me dijo no puedo quedarle mal al presidente de la república pero tampoco puedo quedarle mal a mi amigo el magistrado Radamés Jiménez con quien me une el lazo sagrado del compadrasgo yo me sentí muy contento al decirme que tenía esa relación personal con un funcionario de las condiciones de Radamés Jiménez que lo he reconocido siempre como un hombre honesto honrado serio aunque en este trajín posterior me he dado cuenta que es tan bueno que no sirve para nada sin embargo poco tiempo después Guerrero percibió los pasos tortuosos del general González y que las perspectivas de la provincia no eran nada halagüeñas en octubre y noviembre del pasado año se entrevista con el secretario de estado de interior y policía y le pide que saque a González de la fortaleza militar de Baní no se pudo no se pudo y no creo que no se pudo no creo que fue porque Franklin no quisiera sino porque no se pudo en la policía hay muchos generales pero no hay tantos generales que vayan dispuestos a trabajar con el orden y con la ley van a otra cosa entonces no me quedó más remedio que ya que no se pudo trasladarlo por las vías institucionales que enfrentar seguir los pasos investigar los pasos ponerme en contacto con los organismos de inteligencia y hasta con la población de quien ha recibido mucho apoyo sus investigaciones lo llevaron a conocer el tipo de gente con que se codeaba el general González González y que este frecuentaba lugares de dudosa reputación por ejemplo el general González visitaba el licor el de guanel el de guanel el de guanel car wash rentacal ese negocio que está a la salida de Banica rumbo a la carretera de Azo en el kilómetro 2 tiene dos entradas una que es la común del público y otra reservada por la parte de atrás que conduce a una elevación del terreno y para caminar ahí hay que hacerlo apoyado en la interna ese negocio fue cerrado en el mes de junio momentáneamente por la fiscalía de niños y niñas adolescentes por perversión de menores porque su especialidad es llevar menores a los clientes que así lo piden y en ese lugar reservado tenía una mesa reservada el general Hilario González cuando él hacía acto de presencia la mesa se la decoraban con un litro de whisky Johnny Walker etiqueta azul a cuenta de la casa una de las primeras irregularidades detectadas por Guerrero fue la procedencia de la comida diaria del general González que primeramente era enviada por un Dominican York Rafael Ernesto Franco Cuesta propietario de la casa de cambio El Banquito posteriormente se encargaba de la comida Wilson Chihuah nada más y nada menos que el padre de los hermanos Eddie Carrasco Baez y Wilson Augusto Carrasco Baez